Para realizar un examen ecográfico del riñón se utiliza el transductor de matriz en fase o curvo con un tipo de examen abdominal. El riñón debe evaluarse en dos planos. El transductor se coloca en una posición de eje largo sobre la línea axilar posterior izquierda con el marcador de orientación hacia la cabeza del paciente. El riñón izquierdo está colocado en una posición más alta y retrasada que el derecho. Por tanto, para visualizarlo correctamente, quizá necesite mover el transductor hacia arriba en dirección intercostal y hacia atrás desde la línea axilar media. Si el paciente realiza una inspiración profunda prolongada, el diafragma, el bazo y el riñón se desplazan hacia abajo, lo cual facilita el acceso. También puede colocar al paciente en posición de cúbito lateral derecho para desplazar los artefactos del estómago y el intestino de forma que no oculten el riñón. Una vez identificado el riñón, se gira ligeramente el transductor para ajustar la orientación oblicua del riñón. El transductor se arrastra adelante hacia atrás para mostrar la imagen del parenquima renal, que se muestra hipoecoico comparado con el bazo. Las pirámides renales tienen forma triangular y más oscura o hipoecoica que la corteza renal. La pelvis renal aparece a medida que el brillo hiperecoico repercute en el riñón. Para obtener una vista del eje transversal, gire el transductor 90 grados desde la posición del eje largo. El riñón se muestra como una estructura circular en forma de herradura a nivel de la pelvis renal. Para examinar el riñón completo, arrastre el transductor entre los polos inferior a superior.